A ese remanso espiritual donde llegamos todos los días a descansar Lugarra estaba lavando mientras Herminia planchaba Y afuera el lazo te huela de gritos jova pegaba Y el radio ya ni la muela por todo el patio sonaba Escuincles no estén gritando, rompieron ya el molcajete Mamá, mi hermano Fernando, mordió a la niña del siete Yo ni le estaba pegando, nomás le di en un cachete Ahora escuincles acusó, le va a romper el hocico por hablador Huele a frijoles quemados, Ruperta, ¿qué estás haciendo? Están pasando soldados, nomás los estaba viendo No me chebraba señora, ¿por qué me largo a mi pueblo? El lunes que ricas habas y el martes como comites El miércoles las buscabas y el jueves habas repites Y hoy viernes que es día de habas Me sales, pero que el lites no Ya son las dos de la tarde Las camas no están tendidas Se están oreando las colchas Se estaban, ya andan perdidas Ay, que canijos, ladrones, señoras sean precavidas La casa ya está en silencio Clarín, si es de madrugada Toditos ya están adentro Tuviéndole a la roncada Y ahí trae mariachis Crescencio Por Dios, que ya no creo en nada Madrugada, no creo en nada Crescencio